No estamos en segundo gramo Me la pongo la mano No estamos en segundo gramo Uy señores, no más vemos para arriba, ya me impresionaba esto usted, esto era trabajo de hombre, esto con la mujer no se puede hacer, porque ponemos en riesgo su vida, y la vida de la mujer, hay que respetarla mucho, y quererla, esto sería una desembocadora de agua, y de aquí para allá caería el agua, bajaría por ahí, aquí se estancaría, y luego para abajo ya se río, bueno, vamos para arriba con la calabilla, putos mosquitos, me cago en la madre que los parió, ahí está cablecido a cero, está ahí enganchándose, aquí está, aquí está esto, esto va a pasar, por aquí, aquí está, aquí está, esto normalmente se hace con el net, para ir más seguro, pero bueno, no voy a decir el net, y no se va, pero esto, si lo tienen miedo a la altura, no lo deben hacer, ahí otra la escalera, se puede ir por ahi, arriba, no hay adicto, no hay adicto, no hay adicto se pasa maquinaria wow esto es vida, esto es vida y hay que vivir, esto no vive y se muere que la escalera, si cerra la escalera, si cae la escalera, lo que pasa es que hay que